Bien, Sebastián Martínez, también del equipo de Bravos de Primavera de Colombia, también, hasta dónde andas vos sos vago, man, andas desde lejos, man, pero aquí estás con Bravos de Primavera, ese es tu trabajo, te gusta el fútbol, de eso viví, y aquí estamos, pues entrevista patrocinada por la casa del empastado, fotocopias y variedades del estudiante, con los empastados más baratos de Nicaragua, aquí cerquita, en la Universidad de Enfrente, en Unán Managua, bueno, partido durísimo, le sacan un punto aquí al Junior de Managua, que es muy bueno aquí en su campo, pero ustedes le empataron en el partido y estuvieron a punto de ganarles también. Sí, pues, como sumergirse, sinceramente, es un partido difícil, el cual, pues, el profesor nos había dicho, si no ganamos, la idea es no perder, obviamente, es un rival que, pues, tiene historia en esta cancha, sinceramente, había que hacer un buen trabajo, el punto es importante, y, sinceramente, lo que se venga aquí en adelante, hay que meterle garra que sí se puede. Lo importante es que es un equipo guerrero, siempre están luchando, a pesar que le metieron el gol, eso es como lo que los despertó, empataron y estuvieron a punto de ganar el partido también. Sí, claro, pues, obviamente tuvimos opciones de gol, las cuales, pues, hay que concretar en los siguientes juegos, el gol, sí, claro, como sumergirse, nos ayudó a despertar, porque, pues, tuvimos, como reitero, opciones de gol, en las cuales tuvimos para ponernos adelante en el marcador, pero, ellos adelantaron y eso fue lo que nos, como que lo que nos encendió a, a buscar el empate. Bueno, los que te van a ver en Nicaragua, Centroamérica, el Caribe, Estados Unidos, en el Rama, ahí en Colombia, tu gente que está pendiente de vos, estás largo, pero tu mamá, tu familia, están pendiente de vos, ¿qué me decís? ¿De qué barrio sos allá? Yo soy de Soacha, Cundinamarca, al lado de Bogotá, entonces, que crean en el proceso que este es un equipo luchador, que nos vamos a quedar mal y que pronto nos van a ver ascendiendo en la primera y vamos a disputar ese torneo con lo que tenemos y lo que somos, hasta el final. Bueno, muchas gracias y éxito, ¿viste? Muchísimas gracias, Merced.